Buenas noches, Sepram. Ya son las 22 de este viernes que ya nos inicia o nos pone de lleno en un fin de semana de tranquilidad, se supone. Esperemos que así sea. Para esta noche, después de haber leído Clases de Corazón, de Daniel Sanzano, en un libro que se llama El alma que canta. Vamos a intentar de nuevo, una noche más, poder acompañar el fin de una jornada ayudar a que el despertar de un nuevo día o en un nuevo día nos permita reordenar, encontrar sentido a algunas cosas, despejar enmendar. Cuando hay un nuevo día, ese nuevo día viene preñado de cosas nuevas, se supone. O uno alberga la esperanza que en un nuevo día podamos resolver o imaginamos que podremos sin duda mirar de forma diferente y creativa a lo mejor alguna situación que el viernes que ya termina no pudimos resolver. Les voy a leer de Daniel Sanzano, por eso mismo, porque es alguien que logra para mí por lo menos, esa mirada que nos permite depositar tal vez la atención en donde antes no la estábamos poniendo. La generalidad de Sanzano es esa, mostrarnos de alguna manera una arista, un punto, una esquina, una calle, una piedra, un árbol, una cara, un personaje, un rostro, un lugar que hemos visitado, seguramente, pero no lo hemos visto con estos ojos que él pone allí y son los que le permiten entregarnos una mirada luminosa. Un año extraordinario. Daniel Sanzano. El año que cumplí ocho años fue un año extraordinario. Aprendí a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo hubiera dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario. El año en que cumplí los diecisiete fue un año extraordinario. Robé una foto de amor de Rita Highborg, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los diecisiete por dibujar subido en una moto el perfil de la República Argentina. El año en que cumplí los veinticuatro fue un año extraordinario. Sobre el espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté en el Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los veinticuatro por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca. Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Highborg en la foto ya no baila, el cinto con tachuelas se ha perdido y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario. Este poema, relato, narración de Salsano hace un recuento por lo menos en tres o cuatro paradas de su vida para decirnos por qué a los ocho años, después a los diecisiete, más tarde a los veinticuatro, fueron años extraordinarios. Tal vez nos ayude también pensar cuál de todos los años que cumplimos fue extraordinario. Salsano no dice aquí que todos los años son extraordinarios, no dice que cada año es nada, sino que apunta a cosas que son sumamente simples a los ocho años, le pegó con la izquierda, le regalaron un libro de Salgari, descubrió que el ángel de la guarda estaba en el armario y quería pasar su mano por el pelo del caballo de llanero solitario. A los diecisiete, Rita Highborg, a los veinticuatro, una mujer desnuda y una canción que escribe y presenta el Festival Nacional de la Tristeza. Luego al final, no sabemos cuándo ni a qué edad, se pregunta a él, o se dice más bien, yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita, en la foto que ya no baila, el cinto con tachuela se ha perdido y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario. No sé si le ha pasado alguna vez, usted encuentra alguna cosa, algún objeto, algún regalo que ha recibido en algún momento de su vida. A lo mejor un cinto sin tachuelas, a lo mejor una foto en que ya no baila quien bailaba. Lo que no significa de ninguna manera que aquel año que uno consideró extraordinario, deja de serlo, sigue siendo extraordinario. Ya no está a lo mejor el regalo que recibimos en ese momento. Reconocer cuáles son los años extraordinarios que hemos tenido nos permite albergar alguna esperanza en el futuro de que efectivamente si hemos tenido algún año extraordinario pueda que volvamos a tener así años extraordinarios. No sabemos si son extraordinarios los que vienen. Ahora, no significa que no los esperemos con el ansia, el anhelo, las ganas de que sean extraordinarios, ¿no? Al contrario, es como mañana, suponga, sábado. Usted dice, ¿qué podemos esperar de un sábado más en la ciudad con cuarentena y virus extraño y sin vacuna? Imaginemos que mañana ocurra algo extraordinario. Imaginemos que mañana efectivamente sucede algo y usted dice, ¿es un sábado extraordinario de mayo? Si no me equivoco es el último sábado de mayo, ¿o no? Andamos todos medio perdidos con si es el último sábado o no. Pero creo que sí, que es el último sábado de mayo. El último sábado de mayo del 2020, en cuarentena, me ocurrió algo extraordinario. Si nosotros logramos esta noche reposar, descansar, tener felices sueños, todas estas cosas que nos deseábamos cuando nos saludábamos a última hora y que nos deseamos ahora desde este espacio, es posible que mañana suceda algo extraordinario. Imaginemos que el domingo, el lunes, usted le comenta a alguien lo extraordinario que le ocurrió el último sábado de mayo del año 2020. Y usted lo alberga y dentro de unos años, ya dijimos anoche, no importa, 10, 15, 20 años, y usted cuenta y dice, el último sábado de mayo del año 2020, me ocurrió algo extraordinario. No sabemos si los próximos años serán o no extraordinarios, pero nos han ocurrido cosas extraordinarias y con la seguridad de que nos han ocurrido cosas extraordinarias, que nos han pasado cosas maravillosas, podemos efectivamente buscar el reposo y el descanso de esta noche. Que tenga usted muy buenas noches, que tenga un sueño reparador, que sueñe con los angelitos, que tenga, no sé, un despertar maravilloso y que todo lo que pueda ocurrir de bueno mañana sábado, ocurra mañana sábado. Muy buenas noches. Se verán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!